¡Miren! 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 ¡Mátenlo! ¡Mátenlo! Mátenlo! ¡No! ¡Es que se va rapero! ¡Ali, no! Sí, sí, sí. Lo estoy grabando. ¡En la foto! ¡Má! ¿Quiere foto? ¡Ah! Es que quiere foto Oiga. Está poco rompa. Es que nosotros ¡Qué carajo! ¿Quiere foto? ¡Que le mata! Es que ella es la que me está diciendo Que ella es la Que ella es la Sub La Sub ¡Ah! 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 ¡Es hacker! ¡Tenemos que activar el... ¡Diamante! ¡Ah! ¡Ja! ¡Ja! ¡Están todos felices! ¡Nos van a dar la mancha! ¡Ah! 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 ¡No! ¡El cantinó! ¡No! ¡Ah! ¡Ah! ¡Otra vez! ¡Mucha perra! ¡Ah! ¡Ah! ¡Va a seguir llegando! Pero... ¿Qué equipo está ella? ¡Ah! 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 ¡Huele! ¡Ah!